Al aplicarse un desinfectante sobre una superficie, las bacterias se eliminan quedando solo un X elevado a 1 medio de las bacterias originales, donde X representa la cantidad de bacterias que había antes de aplicarse el producto a la superficie. Esta relación se cumple cada vez que se aplica el desinfectante. Sobre una superficie, en donde se estima había 28.651 bacterias, se aplica el desinfectante dos veces seguidas. ¿Cuántas bacterias quedan vías una vez que el producto hace efecto? Primero representamos la relación producida por el desinfectante y por propiedades de la raíz se tiene que X elevado a 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada de X. Esto quiere decir que al aplicarse una vez el desinfectante, el número de bacterias ha reducido a una raíz cuadrada de su cantidad original, por lo que al aplicarse dos veces seguidas sería la raíz cuadrada de una raíz cuadrada, esto es, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de X, que por propiedades de raíces podemos decir que es lo mismo que la raíz cuadrada de X. De esta manera, la cantidad de bacterias restantes al aplicar dos veces seguidas el producto es de una raíz cuarta de la cantidad original, que en nuestro caso es 28.651, que viene a ser lo mismo que decir que necesitamos encontrar un número que al elevarlo a 4 nos de 28.651. Para eso vamos a utilizar algunas potencias conocidas, por ejemplo 11 elevado a 4, para ver si llegamos a ese resultado. 14.641, no nos sirve. 12 elevado a 4, 20.736. Tampoco, pero al elevar 13 a 4 nos da que eso sí es 28.651. Por lo tanto, la raíz cuarta de 28.651 son 13, o es decir, solo quedan 13 bacterias. 25 ein charm. 25 Teatru placas 25.2025 26.491